Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Ambriz afirmó que Santos Laguna consiguió remontar ante Necaxa gracias al apoyo de la afición. Santos Laguna volvió a la victoria tras 15 partidos al vencer por 3-2 a Necaxa por la sexta jornada de la apertura 2024 de la Liga MX. Ignacio Ambriz, entrenador de los Guerreros, habló con los medios de comunicación tras el triunfo en Torreón y explicó cuál fue una de las claves para que sus dirigidos remontaran un encuentro en el que comenzaron perdiendo por 2-0. Para el timonel albiverde, el apoyo de la afición fue uno de los motivos que ayudó a su equipo a reencontrarse con la victoria, luego de 12 partidos sin poder hacerlo en el marco de la Liga MX. Primero, agradezco a la afición que al principio no estaba contenta con el equipo, pero al cierre del partido se metió como muchas veces la vi cuando estuve aquí en contra, y con su apoyo hizo que nos levantáramos. Era algo que le hacía mucha falta al grupo, manifestó Nacho. En tanto, el ex entrenador de América, Chivas y Toluca, entre otros, analizó el encuentro y manifestó que Santos Laguna deberá seguir trabajando más allá del triunfo. De nuevo, con un error nos toca ir perdiendo, otro error en el segundo. Muchos goles no los hacen así. Luego, un partido loco, hago cambios, hace mucho no podía dar dos centros delanteros. Necesitamos seguir trabajando demasiado, mejorar y ver esa parte de irregularidades. Para lo interno, del equipo que vino muy bien, el triunfo, agregó. Por otro lado, ¿quién es Tahiel Jiménez? Canteranot que dio la primera victoria a Santos Laguna. En un partido lleno de emociones y giros inesperados, Santos Laguna logró su primera victoria en el torneo de apertura 2024, gracias a un gol de último minuto de Tahiel Jiménez. El joven delantero, hijo del legendario Walter Elorito Jiménez, se convirtió en el héroe de la noche y en la nueva promesa del fútbol mexicano. Con apenas 18 años, Tahiel Jiménez demostró una madurez y una calidad futbolística que sorprendió a propios y extraños. Su gol, un cabezado certero en el último suspiro del partido, desató la euforia en el territorio de Santos Modelo y colocó a Santos en la pelea por un lugar en la liquilla. El debut de Tahiel Jiménez en la Liga MX se produjo el pasado 12 de abril de 2024 en un partido ante Necaxa. Desde entonces, el joven delantero ha ido ganando minutos y confianza, consolidándose como una pieza importante en el esquema del entrenador. Su trayectoria en el fútbol comenzó desde muy pequeño, siguiendo los pasos de su padre, Walter Elorito Jiménez, quien también vistió la camiseta de Santos Laguna y fue campeón de Liga. Tahiel se formó en las fuerzas básicas de Gallos Blancos del Crétaro antes de llegar a la Laguna, donde ha escalado rápidamente en las categorías hasta llegar al primer equipo. El partido entre Santos Laguna y Necaxa fue un verdadero tráiler. Los visitantes se adelantaron en el marcador en dos ocasiones, pero los guerreros nunca bajaron los brazos y lograron empatar el encuentro gracias a los goles de Franco Fagundes y Santiago Muñoz. Sin embargo, el momento cumbre llegó en el último minuto cuando Tahiel Jiménez apareció en el área para conectar un cabezazo y darle la victoria a su equipo. Con la aparición de jóvenes talentos como Tahiel Jiménez, Santos Laguna se muestra como un equipo con un futuro prometedor. El joven delantero ha demostrado tener las condiciones necesarias para convertirse en una figura clave del fútbol mexicano. Finalmente, ¿cuándo vuelve a jugar Santos Laguna? Luego de vencer a Necaxa, los aficionados de Santos Laguna deberán esperar algunos días para volver a ver a su equipo. Esto se debe a que el próximo partido de los guerreros será el sábado 14 de septiembre ante Rayados. Nuevamente en el TSM Corona, desde las 20.45 horas Ciudad de México, para la séptima jornada de la apertura 2024. Vale destacar que el próximo fin de semana no habrá acción de Liga MX, puesto que se estará disputando la fecha FIFA de septiembre. En la selección mexicana jugarán amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá en México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.